El síndrome por sí mismo no es contagioso, es una condición autoinmune que afecta nuestro sistema de defensas, el mismo que ataca nuestras propias estructuras, en este caso a los nervios. Esta gran proporción de los pacientes que tenían el síndrome de Guillain-Barré tenían el antecedente de haber presentado una infección gastrointestinal en promedio dos semanas antes del inicio de la sintomatología. Esto nos hizo presumir de que era un problema de transmisión de contaminación alimentaria. En ocasiones puede dejar secuelas. Esto ocurre generalmente cuando el daño ya no solamente se circunscribe a la envoltura de mielina de los nervios, sino que afecta ya el nervio por sí mismo. La recuperación de una fibra nerviosa es mucho mayor, se demora mucho más. ¡Suscríbete al canal!